En este último encuentro nos vamos a ocupar de la Carta de Pablo a la Comunidad de Roma. Esta carta supone que está escrita desde Corinto, con motivo del tercer viaje que realiza Pablo, a fin de llevar adelante la colecta que ya en otras cartas estaba anunciada, las donaciones para la Iglesia Madre de Jerusalén. Es una carta, todas están descritas a alguna comunidad, pero en este caso es una carta a una iglesia que Pablo no conoce. Inclusive deja expreso, que deseaba visitarlo, de paso a un posible viaje a la zona de Hispania. Esto lo encontramos en distintos lugares, como deseo, como anhelo de Pablo, a fin de extender el mensaje del Evangelio al mundo conocido. Algunos afirman también que esta carta es como un testamento espiritual, y el contenido de ella es bastante amplio. Por un lado, recordamos que estamos hablando de una comunidad que está enclavada justo en el centro del Imperio, en Roma, donde el ambiente evidentemente es de paganos. Y es interesante como Pablo va planteando el tema de la universalidad del pecado, porque acá ya no está hablando solamente a los que provienen del judaísmo, sino a hombres de toda la humanidad. El alcance del Evangelio es para todos los hombres, obviamente, y en esta explicitación del mensaje evangélico surge la obra redentora de Jesucristo, extendida a todos los pueblos. También, por supuesto, como aclaración para las comunidades de origen judío, la función de la ley, la Torah, en el designio de Dios. Tiene que ver con un mundo que no tiene la tradición milenaria de Israel. Bien, Pablo se extiende en esto para hablarnos que el designio de Dios no tiene fronteras y abarca a todos los hombres, a todos los pueblos. La justificación por la fe en Cristo lo va a desarrollar bastante extensamente y, por sobre todo, para hablar como hay una vida nueva en el Espíritu. Esta vida nueva está ofrecida a judíos y paganos. Y esta vida nueva, dice Pablo, tiene como un signo concreto en el bautismo. Un bautismo al que se accede con plena libertad. Otro punto que va desarrollando es la función del pueblo judío en la economía de la nueva alianza, fundada sobre la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Sintéticamente, Pablo afirma, el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación del que cree. Sin Cristo, la humanidad, judíos y paganos, están en una situación sin salida. Todos han pecado, afirma Pablo, nadie es justo, mirándolo desde la práctica judía. Y la ley, le afirma, la ley no remedia esta situación. Sí, nos ayuda a conocer el pecado. Y acá, el pecado se extiende a todos. Los paganos son pecadores por la idolatría que practican. Los judíos también son pecadores por las transgresiones a la ley. Pero, entonces, ¿qué hacer? Ninguna fuerza humana puede liberar del pecado. Pero Dios sí, y lo hizo enviando a su Hijo. Su Hijo, el Justo, es el que lleva adelante la obra de redención. Para Pablo Justo, es aquel que acepta la salvación que Dios le ofrece por medio de Cristo y con su gracia. La fe es una entrega confiada a Dios, a la presión, al proyecto de Dios, que libremente asumo, libremente. Por lo tanto, Dios justifica al pecador, lo libera del pecado y lo reconcilia con él. De esta manera vemos que la redención abarca a judíos y a paganos, como habíamos dicho. Esta justificación, obra de Dios, es un don, es un don gratuito. Y es el comienzo de una vida nueva. Las obras son el fruto de la fe vivida aceptando al Hijo de Dios. No son las obras las que nos van justificando, como afirmaba la tradición fariseaica, sino la consecuencia de haber experimentado el amor de Dios a través de su gracia, que suscita en los hombres que acceden a la vida nueva, obras. Ahora bien, el bautismo, del que habla Pablo, simboliza de alguna manera y realiza la muerte al pecado y el nacimiento de una vida nueva, una vida nueva por Dios, para Dios, y un actuar movido por el Espíritu. Es el Espíritu el que interviene en el hombre, suscitando las obras posteriores a la proclamación de la fe. El hombre movido por el Espíritu es el que realiza luego las obras. Recordemos que esta misión es un contexto totalmente pagano. Roma es una comunidad plural. judíos, judíos cristianos y paganos. El tema de la integración a nivel comunitario es un problema. ¿Cómo realizarlo? ¿Es la circuncisión lo que va a lograr la integración para la salvación? ¿Es la Torá la que salva? Las diferencias Pablo las conoce porque las experimentó y las sufrió desde el comienzo de su actuación en la zona de Palestina. Y antes de ir a Roma, va preparando el ambiente para que aquellos que accedan a esta carta puedan ir también disponiendo el corazón para un real encuentro. Siempre afirmamos que las cartas de Pablo son un testimonio importantísimo para realizar una evangelización en ambientes urbanos. Pablo va a la urbe, a Roma. Y todo lo que vamos leyendo en su carta y en otras también son pistas que nos pueden iluminar para el tiempo presente. Nuestra tarea evangelizadora también se desarrolla mayormente en ambientes urbanos y hay que aprender a dejarse mover por la acción del Espíritu que va suscitando formas nuevas, metodologías nuevas. Y algo para imitar siempre en Pablo. El amor, el ardor y la pasión por el Evangelio de Jesucristo que lo lleva por esos caminos que ni siquiera imaginaba. Ojalá que esta carta nos ayude y nos inspire y nos ilumine en nuestro caminar como animadores de la Palabra. Gracias. Gracias. Gracias.